En este vídeo vamos a ver otro uso de las tablas bastante típico y el uso de las tablas este es el hecho de tener cosas precalculadas, ¿vale? precalculadas. Tener algo precalculado quiere decir que ya tienes el resultado hecho, no hay que hacer ningún cálculo de nada, ya está escrito por algún lado, ¿no? Entonces, el caso que nos ocupa, fijaos, es un programa que lo que hace es muy sencillito, ¿eh? Lee el mes, lee un mes, ¿eh? Y luego lo que hace es mostrar por pantalla el número de días que tiene ese mes, ¿eh? Y he hecho un if lo más escuoto posible, ¿eh? Lo que hace este if es asumir que el mes va a tener 31 días. Bueno, de hecho, he empezado también poniendo la lista de meses para no hacerme un lío yo, ¿eh? Fijaos que aquí va de enero hasta junio, sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y luego julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? Y cada uno tiene el número de días que toca, y fijaos que está, pues, se repartió entre tres valores. Ahí, por eso, mayoría de 31, ¿sí o no? Hay 31 sale 7 veces, aquí hay 3 y aquí hay 4, ¿vale? Entonces, el 31, que es el caso más típico, lo he puesto aparte, ¿vale? Ya está. Y asumo que es ese. Si no fuera así, este if lo que hace es corregir la situación, ¿no? Es un poco esa la idea. Entonces, este if de aquí detecta los meses que tienen 30, que son abril, junio, septiembre y noviembre, ¿vale? Y ahí pone 30. Y si fuera el caso de febrero, pone 28. Una idea, bueno, aquí se ve claro que este programa no está teniendo en cuenta los años bisiestos, ¿vale? Eso es importante. Pero bueno, ya hace bastante trabajo, quiere decir que más o menos hay muchos años que cumplen con esta idea, ¿no? El mes tiene 28. Pero bueno, no sería totalmente correcto. Eso es verdad, ¿eh? No sería totalmente correcto. Pero bueno, vamos a probar el programa. Y, ¿eh? Ese es el programa que tenemos. De momento aquí no sale ninguna tabla y ahora os enseño cómo la cosa se arregla muy fácil. De hecho, tiene que poner 1 y sale 31, claro que sí. Luego os pongo 2 y sale 28. Pondría 11, por ejemplo, sale 30. Y pondría, yo qué sé, 8, que es agosto, y sale 31. Vale. Lo he probado así rapidito y ya más o menos esto ya lo tenía yo claro y tal. Pero fijaos, este programa se puede convertir en nada si pensamos un segundo la siguiente historia. Oye, el número de días que tiene un mes no se puede calcular. O sea, en vez de tener que preguntar aquí si el mes era tal, no sé qué y tal. Oye, el número de días que tiene un mes no podría estar en una tabla, por decirlo así. Oye, mira, y me voy a la casilla 1 y digo, mira, vale tal. Ya está. Y lo hacemos así rápido. ¿Qué habría que hacer? De hecho, mira, ya tengo montado aquí esto en comas. Podríamos hacer una tabla que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tabla de enteros. Va, que se llama días mes. Así, días mes. ¿Y cuántas casillas tiene? Bueno, pues una para cada mes. 12, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Y qué le ponemos ahí? Pues lo vamos a inicializar, ¿eh? Como os he enseñado en un vídeo anterior. ¿Cómo se inicializa una tabla? Pues se pone, se abren las llaves y se ponen los valores. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer así en plan guay... Voy a cortar esto, que ya lo tenía escrito aquí. Genial. Y lo aprovecho. Paz. Y lo pongo ahí. De hecho, ya tenía hasta puesta esta comita de aquí, ¿eh? Esto estaba preparado, ¿eh? Se ha visto claramente, ¿eh? Estaba preparado. Yo cuando no quiero hacerme un lío, lo organizo así. Fijaos qué pasa. Que he declarado la tabla en tres líneas. ¿Por qué? Porque así lo veo más claro, ¿no? Porque si hago así, ¿qué pasa? A ver, tampoco pasa nada, ¿eh? Se puede poner así. No pasaría nada. Pero no sé, a mí me cuesta más de leer. Me dice septiembre. Uf, tengo que contar, ¿no? Si en cambio está así, ya digo, mira, ese es enero. Luego hay seis meses y corro un poquito más para encontrar. Bueno, a mí me gusta más. Yo qué sé. Yo soy manías. ¿Qué queréis que os diga? ¿Eh? Vale, esa es la idea. Pero es igual. Yo tengo una tabla aquí que tiene ya precalculados cuántos días tiene cada mes. Y ya está, ¿no? Entonces, fijaos. Todo esto lo puedo quitar. Y ahora aquí al final digo, ¿sabes qué? Para dar el resultado, cuando me piden qué mes es... A ver, aquí hay que ir con cuidado porque tenemos que mirar qué índice ponemos exactamente ahí. Porque la cosa no es tan tan fácil, ¿eh? Cuidado. Cuando a mí me dan el mes uno, ¿eh? Y ahí está un poco el merdé de las casillas, ¿eh? O sea, la tabla es esta. Bueno, de hecho, mira, sería esta misma. Yo la tenía. Qué potra que ha habido. Eso lo tenía en un vídeo anterior. Tengo... Tendría doce casillas. Pero claro, el mes de enero... Eh, perdón. El mes de enero... Uy. ¿Esto qué es? Eso es letra de médico. Esto no puede ser. Enero, enero. Vale, ahí. Enero, que vale treinta y un días. Esta es la casilla cero. Y yo voy a pedir el mes uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues si yo en el mes uno quiero la casilla cero, en el mes dos, febrero, dos, quiero la casilla... Perdón. Si en el mes uno quiero la casilla cero, si en el mes dos quiero la casilla uno, si en el mes tres quiero la casilla dos, fijaos que siempre quiero la casilla del mes menos uno, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa es la idea. Entonces ya está. Ya lo tengo montado. Entonces yo digo, mira, vete a la tabla, te vas a la casilla del mes, pero una... Mayor, de hecho, porque si es el mes uno, que es enero, tengo que ir a la casilla cero, ¿no? El resto uno. Y ya está. Y me saques el resultado. Si es que está ya calculado, no hay que hacer ningún if ni nada. Es mucho más cómodo. Hombre. ¿Vale? Y ya está. Ese es el programa. Si es que no... Ay, mira, dice que días... Ah, no, claro, que me he ido aquí. Es días mes. Que yo le he llamado muy bien a la tabla y luego he puesto días solo. ¿Vale? Es construir. Ahora sí, ¿eh? Ya está. Quito esto. Ejecutamos. Venga, va. Bueno, que tiene que dar, ¿no? Fácil. Mira, 1.31. ¿Vale? Yo qué sé. 2.28. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, el mes 12. 31 días. Oye, ¿qué pasa si pongo el mes 70.000? O 80.000. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Uy, qué mal. Este programa ha hecho puff. ¿Eh? Vale, si queréis saber por qué eso ha hecho puff. Bueno, de hecho, ¿por qué exactamente? No lo he explicado. Pero en otro vídeo explicaba qué pasa cuando te sales del índice. Fijaos que yo aquí he ido a la casilla 79.999, ¿no? ¿Vale? Hay que ir juntado con eso. Esto no es tan efectivo como parece, ¿eh? Habría que haber hecho algo por ahí, ¿vale? Pero bueno, ya veis la idea. En el fondo, si yo tengo un montón de opciones y cada una tiene un entero que se le corresponde, ¿no? Es como un if de varias vías. Y resulta que puedo precalcularme las cosas y tal. Pues oye, las precalculo y tal. Se va más rápido. De hecho, este programa va mucho más rápido que el otro, ¿vale? Enseguida devuelve el resultado porque ya lo tenía calculado. Entonces, ese es uno de los... Un uso de las tablas muy típico. Y fijaos que en este caso me ahorro tener que pensar cómo hago el if y tal. Porque el if no era fácil, ¿eh? Tampoco ahí venga a ver qué meses son los que tienen 30 días, ¿eh? En el fondo, este es un... El if era como lo hago en el caso así genérico en el que me dan un mes. Y en este es, oye, ya está. Tú pongo, pongo... Si hay que repetir algo lo repito y ya está. Precalculado. Más rápido y más fácil para mí también, ¿vale? Ese es un uso de las tablas súper típico.